En una noche me encontré donde no me tenía que encontrar y recibí 13 disparos en el cuerpo. Ahí fui trasladado a cinco hospitales de Cartagena y me dijeron que no contaban conmigo, que ya yo mi vida en pocos minutos ya perdería la vida. Hermano, esta plataforma está aquí a disposición de ustedes siempre, los que se quieran expresar, los cartageneros, los colombianos, y bienvenido, hermano. Bede, muchas gracias por tu voluntad y por abrirnos las puertas con tu plataforma y ante todo tu buen corazón, mi hermano. Mi nombre es José Vicente Quintero, una persona con discapacidad que un día caminó un joven, que un día caminó en la ciudad de Cartagena, criado y nació en el barrio Boston, por cuestiones de destino y de la vida. En una noche me encontré donde no me tenía que encontrar y recibí 13 disparos en el cuerpo. Ahí fui trasladado a cinco hospitales de Cartagena y me dijeron que no contaban conmigo, que ya yo mi vida en pocos minutos ya perdería la vida. Pasaron los días, me llevaron al hospital naval bajo prescripciones, bajo exoneraciones y todo, y ahí me trataron. En el hospital naval me dijeron que posiblemente me podía darme un paro, un paro cardíaco, un paro respiratorio. Y sí, ciertamente me dio el paro cardíaco y me dio el paro respiratorio, porque tenía los pulmones partidos, tenía unos intestinos rotos de los disparos que me dieron. Y la médula espinal me dieron en la cabeza, me partieron las dos piernas. Y tengo una más grande que la otra. A raíz de eso me partieron este pie acá abajo. Y tengo las piernas deformes por eso. Pero ante todo, yo nunca pensé que esos tres meses que duré en UCI, que yo podía quedar en silla de ruedas, me hicieron unos estudios médicos y todos los especialistas acordaron de que mis estudios arrojaban que yo no podía volver a caminar. Yo nunca me percaté que yo no me sentía las piernas. Cuando ese mismo día que me dijeron que no podía volver a caminar, la compañera con la que yo vivo, con la que tengo mi única hija, me llevó una noticia. Yo vivía entre la muerte y la vida, entre el sufrimiento y las lágrimas en ese momento. Yo no sabía que iba a ser padre de familia. Y ese mismo día recuerdo que me dijeron a las 7, 8 de la mañana, tú no vas a poder caminar. Y a las 2 de la tarde llegó la mamá de mi hija. Con la noticia de que sí iba a ser papá. Es un contraste, pero bueno, gracias a Dios eso me ayudó. Eso fue un aliciente para yo seguir adelante. Llegó el momento en que las cosas se empeoraron. La depresión llegó a mi vida. Los que se decían amigos ya se habían alejado. Incluso hasta la enamoraban la mujer a uno. Y nos tocó reinventando en ocasiones. Quedaron amigos como los que están aquí que hoy todavía siguen ahí con uno. Otros amigos más que todavía siguen con uno, donde lo ven a uno y todo. En momentos de la lucha con esta situación de esta silla de ruedas, en esta discapacidad. En este trasegar son 19 años de vida, de actividad social a favor de la población. Nos hemos caracterizado. Más que todo es por llevar un mensaje a la sociedad civil, a los gremios, a los entes gubernamentales, mi hermano. Que según dice el DANE y la OMS, que aquí en Cartagena, existe el 12% de la población cartagenera padece de una discapacidad. Están hablando más de 100 personas de aquí en la ciudad de Cartagena. Más de 100.000. Más de 100.000 personas. Así es. Y por eso hoy estoy agradecido contigo, con todo tu equipo de trabajo, por mi hermano Christopher. Que nos hayas prestado, mi hermano, tu plataforma, que en realidad es algo novedoso en Cartagena, para llevar este mensaje a la sociedad. Que muchas veces ven a una persona con una discapacidad. Hoy, hoy, hoy en día, la discapacidad está cogiendo un rumbo proactivo en la ciudad gracias a las luchas que se vienen dando durante todo este tiempo. Anteriormente, las personas con discapacidad vivían relegadas en un cuarto, vivían escondidas. En la misma casa, en la misma casa, la familia, en la familia eran excluidos. A raíz del trabajo que hemos iniciado durante todo este tiempo, hoy ves tú, muchos parqueaderos, muchas zonas peatonales. Hay mucho por hacer, pero se ha iniciado una reconstrucción del tejido social a favor de la población. Por eso, hoy llamamos, hoy le decimos a la sociedad civil, a los gremios empresariales, a todos los actores sociales, a los gubernamentales, que se pongan en el lugar de la población con discapacidad. Que se pongan en ese lugar y no se pongan en el sitio de ellos. Porque es que el sitio mío no puede ser el mismo tuyo. El lugar mío es mi lugar. Pero si tú te pones en mi lugar, sabrás lo que una persona con discapacidad vive. Como te dice Christopher, las luchas no son, las luchas no son fáciles. La peor barrera que hoy existe en la humanidad no es la arquitectónica, es la barrera humana. La humana hace a la arquitectónica. Cuando tú tienes voluntad de que las cosas se hagan bien, las leyes y todas las demás cosas que se hacen por obligación pasan a un segundo plano. Y una preguntita, disculpa que te interrumpa. ¿Ustedes tienen de pronto algo organizado, algo donde la gente que quizás está viendo esto y quiere hacer algún aporte o alguna ayuda, cómo los contactan o de qué manera usted cree que las personas que están viendo esto pueden de pronto ayudar? El ciudadano de común, que quizás hay muchas personas aquí en Cartagena que están ganándose su buen dinerito y de pronto dicen, sí, yo quiero dar mi granito de arena, yo quiero aportar porque tú sabes que el que aporta eso se le viene para atrás si sea en dinero, en cosas que no son materiales, pero eso se devuelve siempre lo bueno. Así es, mi madre. Nosotros tenemos una asociación que se llama Generación Fuerza Incluyente. No te digo, tenemos 19 años en ese rol. Hoy en día, muchas veces nos tocó así como a Christopher que le cerraban las puertas. Nosotros nos cerraron las puertas en muchas lugares, pero gracias a la persistencia y de amigos hemos logrado un penetrar más en la sociedad. Hoy el mensaje más que todo que le queremos llevarle a la sociedad es este, la concientización, la sensibilización y el mensaje social que esconde o que se esconde detrás de una persona con discapacidad. Solamente con ayudar a uno de nosotros a cruzar la calle ahí estás aportando a la reconstrucción del tejido social. Hoy tú deberías estar sentando un presidente en la ciudad de Cartagena ¿por qué? Porque es que sí, ciertamente hay muchos medios, pero todos no tienen la misma solidaridad y el mismo sentido social que tú hoy nos prestas, mi hermano. Y uno tiene que decir la verdad, César lo que es de César. Bajo esa perspectiva estamos tratando de llevar un mensaje a toda la ciudad de Cartagena y a Bolívar a que se pongan en el lugar de la persona con discapacidad. Más allá de un mensaje de mendicidad queremos es que la persona se concientice de que cualquiera otra persona está en riesgo de padecer una discapacidad. Son cinco riesgos que hay, que existen. El primero es cuando uno nace o congénitamente. El segundo por enfermedades en el transcurrir de la vida. El tercero, lo que hoy vive la gente es la inseguridad. El cuarto, los accidentes laborales, los accidentes de tránsito. Bajo todas esas cosas de ver, eso lo vivió Christopher y lo vivió y yo. No nacimos en la condición pero hoy la padecemos, hoy la tenemos. Nadie está al centro de padecer una discapacidad, mi hermano. Por eso hoy le pedimos a los entes gubernamentales, a los gremios, a todos los actores sociales, a la sociedad civil en general que se pongan en el lugar de la población con discapacidad, en ese lugar que solamente lo conocemos nosotros y lo conocen los cuidadores y hoy que gracias a Dios, hoy gracias a Dios tú también los estás conociendo, mi hermano, porque te has puesto, te has puesto en el lugar de nosotros. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti, para toda tu familia, mi hermano, porque tú nos has prestado el micrófono, los micrófonos, nos has prestado tu plataforma, nos has prestado y nos has puesto a todo tu equipo de trabajo a nuestra disposición para expresar este mensaje a la sociedad, mi hermano, con decirte que si alguno quiera hacer un aporte más que todo de la manera que lo quiera aportar, si tiene un vecino con discapacidad, que le lleve ese aporte al vecino con discapacidad, nosotros tenemos que crear un mensaje de conciencia. Estás hablando en nombre de todas las personas estén en cierto grupo o no estén en cierto grupo y es bacano este mensaje porque así como tú lo dices, hay cinco formas de pronto de llegar a estar en esa condición y más aún con eso es que debemos ser conscientes de que si vemos una persona como tú, como Christopher en la calle, brindarle la ayuda, te ayudo, si lo ven apurado, cualquier cosa, o si lo conocen, si eres amigo, tan solo con darle los buenos días, ya lo estás ayudando porque esa persona se va a sentir más importante, la estás motivando, o sea, hay comunicación y yo sé que con un abrazo, con darle la mano, un acercamiento, o sea, son personas iguales como tú, como yo y tú puedes también estar en esa condición, Dios te libre de eso pero hay que estar en el lugar como tú dices. Hay que ponerse, ponte en mi lugar, no en mi sitio, ponte en el lugar hoy de esas casi 100.000 personas que hay en la ciudad de Cartagena que padecen una discapacidad, recuerda que detrás de una persona con discapacidad existe su familia y por ende también es llevada a la misma situación. Gracias mi hermano, gracias por tu buen corazón y que Dios te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia mi hermano. Gracias a ustedes por también estar aquí y expresar todo eso que tenían ahí dentro y yo sé que esto le va a llegar a muchas personas. Gracias a ti Cristo de Ofer ¿te quieres despedir? ¿Quieres decir algo? Sí, claro, de mi parte sí, yo ahora estoy pasando por un problema económico, como te dije, la pandemia, las cosas, estoy necesitando una silla de ruedas, estas sillas de ruedas son semideportivas, son caras, lo puede decir mi amigo José Vicente que para nosotros es difícil conseguir una silla de estas aquí en Cartagena, esta me la regalaron aquí en la alcaldía, pero ya hace cinco años y ahora estoy necesitando una tapa de tía por todos lados, valen casi cuatro millones de pesos, esto, y así como yo hay mucho, hay mucho, necesitan silla, silla de baño, igual como te digo, también mi proyecto a seguir es hacer una fundación para muchos jóvenes que están así en silla de ruedas porque yo sé por lo que están pasando y sé lo que están sufriendo. Hermano, eso es un buen ideal y si lo sigues teniendo y sigues mirando hacia eso, Dios te va a seguir bendiciendo con todo tu negocio y todo, o sea, no te preocupes por las deudas que eso, eso vas a salir de eso y vas a cumplir tu propósito. Sí, claro, claro, como te digo, el propósito mío es hacer una fundación para recoger, para conseguir silla de ruedas y donarla a las personas que necesitan. Mira, yo, yo que no, como te digo, que también tengo problemas y de toda clase y también he tratado de hacer eso y he regalado silla de ruedas, esto porque yo sé que hay muchos jóvenes que son tan invisibles que no los ven y necesitan silla de ruedas. Yo he conocido varios muchachos, conocí varios muchachos en el barrio vecino, en la Candelaria que no tenían silla de ruedas, que estaban sentados en una silla normal y pasan todo el día y como yo conozco y como yo conozco mi problemática porque como digo, quien lo vive quien lo goza, yo conozco mi problemática y me quedo pensando y yo digo, mira lo que yo paso, ahora qué está pasando él que no tiene con qué rodarse, quiere decir, yo quiero, yo quiero, donde están jugando, yo quiero acercarme allá donde están hablando, yo quiero hablar esto, como, como, como también tengo un refrán que dice, no es nada sentirse solo, sino estar acompañado y sentirse solo, ¿me entiendes? Eso es duro, eso es duro, ¿me entiendes? Y siempre he tratado cuando llego a las personas que comienzan una discapacidad porque ahora todos los días hay una persona discapacitada aquí en Cartagena, todos los días, eso es mentira, una persona no, que se asientó o le dieron un disparo o esto, todos los días, todos los días una persona se convierte en discapacitado y eso voy, cuando yo escucho una historia de esa, enseguida me la acerco, comienzo a darle moral, si no lo conozco comienzo a escribirle, compa, esto es duro, pero vea, invito esto o si no me escriben porque a mí me escriben muchas personas discapacitadas, me escriben de Argentina, de Brasil, de todos lados, me escriben de todos lados, de Puerto Rico, República Dominicana, me escriben a pedirme consejos, a verme como me ha visto mi superación, que como hago yo, pues yo, o sea, yo no hago nada, simplemente trato de ser yo mismo, superarme de los límites de la mente, de si yo puedo, yo si puedo, todo, yo si puedo, yo si puedo y que he hecho muchas cosas, este joven necesita una silla de ruedas, le hago un video, y tal, y he conseguido silla de ruedas, gracias a Dios, y pues ojalá me sigan, me sigan apoyando, me sigan ayudando con las cosas que hoy en día las estoy necesitando yo, las sillas de ruedas, pero como te digo, todos aquí necesitamos, necesitamos sillas de ruedas, necesitamos paños, necesitamos cremas, necesitamos cosas, porque esto no es fácil, esto es una cosa que es diario, y como lo dijo mi amigo aquí, la familia también lo sufre. bueno, esto es un gran mensaje para todos esos jóvenes que vienen saliendo descontrolados a la calle, escuchen consejos, y pónganse en orden, vamos a llevar esta comunidad y vamos a llevar a nuestra ciudad a otro nivel, enfócame eso ahí, que con esta imagen nos despedimos, esto es vamos pa la calle, DJ Deber.